Aquí suenan puras retrocumbias El paúl del halo La vida una ilusión No sé qué nos pasó pero dejamos De amarnos y decirnos tantas cosas Que siempre cuando nos dios conversamos Ahora ya no nos amamos Ya se murió nuestro amor Cómo se muere un amor Cómo se muere un cariño De donde nos dios suprimos tú y yo Cómo se muere un amor Cómo se muere una rosa Si es un jardinero Tiene otro te quiero y lo cuida mejor Cómo se muere un amor Cómo se pierde un vivito Si su pajarito ya nunca volvió Que por las leyes de Dios Que nos tienden tan ligados Ahora le han separado Ese matrimonio que ya se acabó Adiós Cómo se muere un amor Cómo se pierde un vivito Si su pajarito ya nunca volvió Que por las leyes de Dios Que nos tienden tan ligados Ahora le han separado Ese matrimonio que ya se acabó Cómo se muere un amor Cómo se pierde un vivito Si su pajarito ya nunca volvió Y por las leyes de Dios Que nos tienden tan ligados Ahora le han separado Ese matrimonio que ya se acabó Cómo se muere un amor Cómo se muere un amor